¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite. Muy bien el día de hoy les traigo un nuevo bug, amigos, para ustedes para que me estén rápidamente de nivel. Y recuerden que todos los bugs que traigo al canal no son maniables. Vale, para comenzar a hacer el bug, lo único que tienen que hacer es cambiar el modo de juego. Luego se van a ir a Entendido. Luego se van a ir a Código de la Isla. Luego vamos a introducir el siguiente código que les estaré dejando en la descripción del video. Le damos a Enter. Luego de eso le vamos a dar a Jugar. Y recuerden, amigos, siempre colocar la partida en privada. Luego de eso le vamos a dar a Jugar nuevamente. Y bueno, ¡vámonos para allá! Vale, amigos, una vez que aparezcamos aquí, vamos a esperar unos segundos a que cargue el juego. Como pueden ver, ahí está cargando el juego. Vale, amigos, una vez que aparezcamos aquí, como pueden ver, ya no vamos a esperar este o dar inicio al juego. Solo vamos a aparecer de frente aquí. Lo que sí les recomiendo es que se esperen unos 10 a 15 minutos antes de hacer el bug. Ya saben, como siempre, porque si no esperan ese tiempo y se van a hacer ahora el bug, no les van a dar muchos puntos de experiencia. Y eso no quiero para ustedes, amigos. Quiero para que aumenten rápidamente de nivel y así puedan subir a más de cuántos niveles, amigos. Vale, amigos, entonces nosotros vamos a esperar aquí el máximo tiempo posible y volvemos rápidamente. Una vez haya pasado el tiempo necesario... Bueno, amigos, una vez haya pasado el tiempo necesario, vamos a comenzar a hacer los bug. Vamos por aquí rápidamente. Bueno, amigos, para hacer el primer bug, nos vamos a ir de aquí donde están las armas. Como pueden ver, hacia el lado izquierdo, por aquí por donde está esta cabina telefónica. Justo en esa esquina, un poco hacia la derecha, vamos a construir una rampa y un solo, amigos. Y por aquí, como pueden ver, van a encontrar un botón, con este secreto, le damos a Enter, el cual nos dará 5.000 monedas. Recogemos esas 5.000 monedas. Ahora nos vamos a ir por la parte de allá, amigos, hacia el fondo. Nos vamos por ahí rápidamente por donde está esta bóveda, aquí de las armas, hacia la derecha. Y lo que vamos a hacer aquí es irnos primero hacia el lado derecho. Pueden ver aquí dos botones. Vamos hacia el lado derecho, presionamos y nos dará una tarjeta, amigos, la cual compramos con esa tarjeta. Luego eso le vamos a dar a Enter aquí para que introduzcamos la tarjeta. Una vez estamos aquí, vamos a girar hacia la izquierda y vamos a coger todos estos cuatro que están aquí. Compramos con nuestras monedas que nos dieron. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Miren, como pueden ver, ya acabamos de subir de nivel. Vale, solo por eso, como pueden ver, nos dieron un poco de experiencia, ¿vale? Ahora lo que podemos hacer es irnos por aquí al fondo, por donde dice Exit. Vamos a dar a Enter. Ahí nos regresaría al mismo lugar donde aparecimos en el inicio. Ahora lo que vamos a hacer es irnos nuevamente hacia allá, amigos. Vamos rápidamente hacia allá. Una vez que están aquí, nos vamos a ir justo por donde dice X Button y donde está Weapon. Vamos a ir justo aquí donde está Weapon. Aquí arriba saltamos en el centro. Están estas armas míticas, como pueden ver. Y lo que vamos a hacer aquí es hacer un baile. Hacemos un baile. Nos teletransportaría a esta casa de aquí. Y lo que vamos a hacer aquí, luego nos vamos hacia el lado izquierdo por donde están estas banderas. Vamos a irnos justo aquí. Y aquí vamos a hacer un gesto, amigos. Ahí nos dan, como pueden ver, una bandera. Recogemos. Y como pueden ver, nuevamente introducimos la bandera para que nos den más puntos de experiencia. Luego de eso nuevamente hacemos otro gesto. Y cogemos nuevamente la bandera y dejamos la bandera a su sitio. Ustedes lo hacen dos veces. Luego de eso nos vamos por aquí al fondo. Vamos a ir justo aquí donde está esta botella de color verde. Vamos a irnos nuevamente. Ahí está la botella, como pueden ver. Luego nos vamos a ir de aquí donde está la botella hacia la parte de arriba. Ahí van a encontrar también una botella de color gris. Recogemos. Luego de eso se van a ir aquí justo donde está este cuadro de flores. Y aquí van a dar a Enter y van a encontrar otra botella de color arena, como pueden ver. Damos a Enter y ahí tendríamos estas tres botellas las cuales vamos a canjear justo aquí en esta parte de aquí. Como pueden ver, ahí canjeamos estas tres botellas. Nos acercamos, interactuamos y ahí estarían las tres botellas. Y va a comenzar un contador, como pueden ver aquí. Este contador vamos a tener que esperar unos 10 minutos a la cuenta regresiva, pero por mientras de eso pueden irse por aquí hacia arriba al segundo piso. Subimos, cogemos este que está aquí. Se apareció. Ahí apareció otra vez. Vale. Luego vamos a irnos al tercer piso, amigos. Vamos al tercer piso y vamos a hacer lo mismo aquí. Cogemos esto y luego de eso, una vez que estamos aquí, nos vamos a ir aquí donde dice Borser Room. Nos vamos ahí para que nos den puntos de experiencia AFK, amigos. Como pueden ver, ahí nos comenzarán a dar puntos de experiencia AFK por mientras esperamos los 10 minutos, amigos. Ahí va su mando. Aunque creo que no me está dando, no sé por qué, no me están dando hartos puntos de experiencia. A ustedes puede que les dé más o igual, amigos, no les aseguro nada, pero sí tienen que esperar sus 10 minutos aquí, amigos, para que una vez que les den presionan aquí en exit, pero hay que esperar todos esos 10 minutos rápidamente. Bueno, amigos, como pueden ver, ya se cumplió los 10 minutos. Ahora presionamos aquí exit. Estamos rápidamente por aquí. Me olvidé de decirles que presionen una vez que estamos aquí, nuevamente vamos a regresar por donde está este lugar, como pueden ver. Vamos a ir a donde dice exbuto, presionamos este botón de aquí para que nos den más puntos AFK, Todos vamos a subir el enco, comienza a subir la AFK. Todos vamos a saltar aquí donde estamos míticas nuevamente, hacemos un gesto, regresamos en un lugar y como ya se cumplió los 10 minutos, vamos a poder irnos a este lugar coger esto, nos llevaría el coláquico, pueden ver a este lugar, nos daríamos puntos de experiencia, pasamos de aquí por así, por allá acá, así les recomiendo que se vayan amigos mejor, porque si no, no les dan puntos hartos, puntos de experiencia, vamos a estar así hasta que les venga los puntos de experiencia amigos, bueno amigos, no me da más puntos de experiencia, regresamos por aquí y nuevamente nos vamos a regresar al mismo lugar, es bien fácil amigos, hacer este bug, vale, vamos nuevamente hacia esta parte de aquí, hacemos un gesto, vale, regresamos por aquí, pero esta vez nos vamos a ir al segundo piso, yendo al primero, nos vamos por aquí rápidamente, y como pueden ver, una vez que se ha cumplido los 10 minutos abajo, vamos a ver, un cronómetro aquí, que ya vamos más de, más de 3, 4 minutos, pero aquí, les recomiendo que, una vez que, que estén aquí, tienen que esperar los 5 minutos, y yo ya voy esperando más de, más de 3, casi 3 minutos ya, y lo que van a hacer es coger esto de aquí, pero antes de eso, les recomiendo nuevamente que se vayan por aquí, y así ganen más puntos de experiencia, aquí, tienen que irse volando hacia el ya, y hacia el ya, hasta que completen, los minutos que les dije anteriormente, y aquí, nos regresamos nuevamente amigos, hacemos un piso, regresamos al segundo piso, ya irá a cumplirse casi a los, los 5 minutos, vamos a ver, me falta un minuto, bueno amigos, como pueden ver, ya esperamos los 5 minutos, ahora, una vez que hayan esperado ya los 5 minutos, vamos a acercarnos aquí, canjeamos lo que cogimos anteriormente atrás, canjeamos rápidamente, y en este, y ahí nos veríamos puntos de experiencia, como pueden ver, aunque a mí no me dan puntos de experiencia, ¿qué será? ¿no los de amigos? ¿o si me dan? no, sí, sí me quedan, pero por ratos, por ratos, una vez como hayan presionado ahí amigos, bien, aquí se va a activar esto, no van a tener que esperar 5 minutos más, pero si quieren esperar aquí en Burser Room, les recomiendo que esperen, eso sería todo amigos, una vez que hayan esperado los 5 minutos, cogen esta, esta que es como uva, y lo colocan aquí, y luego, ya les darían los puntos de experiencia más amigos, y eso sería todo amigos, el bug por el día de hoy, sí, ya sé amigos, que el bug no te da muchos puntos de experiencia, pero, todo vale, todo cuenta amigos, para subir de nivel, bueno amigos, espero les haya gustado el video, y si fue así, no olviden de regalar un like, suscribirse a nuestro canal, y activar la campanita de notificaciones, para que así puedan ver, cada uno de nuestros videos, que estaremos subiendo, durante todos los días de la semana, y no olviden también, de compartir el video, nos ayuda de mucho, eso me motiva a seguir adelante, con nuestro canal, bueno, se les agradece mucho, por su apoyo, con ustedes será, hasta el siguiente video, bye. Chau.